Usamos la misma metodología, lesión clínica, ¿qué más? Epidemio, ¿no? Dato epidemiológico, lesión, epidemio, clínica, que es el más grande, por supuesto, dato radiológico y dato terapéutico, dato de tratamiento. Lo que deben recorrer de cada hueso. Bien, empezamos sin miembro inferior con las fracturas de pelvis. La pelvis, la formación, la cintura pélvica, la formación del hueso ilíaco, del ischion y del pubis, ¿no es cierto? Que entre los tres forman el hueso coxal. Por detrás está el sacro, etc. Fracturas de pelvis. No es una pregunta muy frecuente. ¿En quiénes se da la fractura de pelvis? Sobre todo en jóvenes. Jóvenes, porque la pelvis, para que se fracturen, suelen ser caídas o accidentes de tránsito muy violentos. Es una de las fracturas que más descartan en accidentes de tránsito, ¿no es cierto? ¿A qué nivel suele fracturarse la pelvis con más frecuencia? En la zona púbica. Las fracturas de pubis. A nivel del pubis. ¿Y quién pasa por detrás del pubis? La uretra posterior. Por eso cuando en uro hablan de traumatismo uretral, van a relacionarlo mucho a las fracturas del pubis. ¿Ya? Clínica. Es una fractura con alta morbi-mortalidad. ¿Por qué? Causa problemas, lesiones nerviosas. El nervio siático que pasa por detrás. Causan lesiones vasculares. Las arterias ilíacas. También pasan por ahí. Causan lesiones viscerales. ¿Quiénes pasan por detrás? El recto, la vejiga, la uretra, etc. O sea, tiene alta mortalidad. Alta mortalidad. ¿Ya? Es el dato clínico. Si es que se lesiona una arteria ilíaca, por supuesto que puede haber muerte también, ¿no? Por shock. Listo. Dato radiológico. Aquí sí hay un datito. Que toda fractura o sospecha de fractura en pelvis necesita una tomografía. Sí o sí. ¿Ya? Fracturas de pelvis sí o sí necesitan tomografía. ¿Ok? Tratamiento va a depender. Ortopédico si es una fractura estable, sin complicaciones. Quirúrgico si es una fractura inestable. Nada más. Sencillo. Vamos bajando y nos ubicamos en la cadera. Eso sí es mucho más trascendente. En preguntas me refiero, ¿no? La luxación de cadera. La luxación de cadera. La cadera, que es la unión del hueso coxal de la pelvis con la cabeza del fémur, puede luxarse en diferentes direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. O a cualquier lado puede salir la cabeza del fémur. ¿Cuál es la más frecuente? La posterior. La pósterosuperior. O sea, se va para atrás y para arriba. O sea, así. Esa es la más frecuente. En dirección al hueso ilíaco. Por eso se le llama luxación ilíaca. Epidemiología, la más frecuente es la luxación ilíaca o simplemente posterior o posterosuperior. ¿Cuál es la clínica? Ilíaca, entre paréntesis, posterior. La clínica, acuérdense que, ¿en qué posición viene? En la posición con P de posterior, la posición del bañista pudroso, ¿no? Avergonzado. ¿Cómo es la posición de un pudroso avergonzado? Así, ¿no? Cubriéndose así. Ahí está. Esa es la posición del bañista pudroso. ¿Cómo está su miembro inferior afectado? En aducción o aproximación. Es lo mismo que decir. ¿Qué más? Rotación interna y flexión. Que en realidad es una semiflexión. ¿Ya? Aducción, rotación interna y semiflexión del miembro inferior. Esa es la posición del bañista con P de palteado. Radiografía, nada en especial. Es una simple radiografía para ver que no haya fracturas asociadas. Y tratamiento. Toda reducción. Reducción, inmovilización y rehabilitación. ¿Ya? La reducción ya no es la maniobra de cócher como en el hombro. Aquí se usa la maniobra de alis. ¿Ya? Que es parecida, solo que hay que hacerlo en sala de operaciones. Porque el miembro inferior tiene una musculatura mucho más fuerte, ¿no? Que hay que sedar al paciente. Inmovilización. Si hay una diferencia con hombro. ¿Cuánto inmovilizamos en hombro? Tres, cuatro semanitas. ¿No? Acá en miembro inferior es más tiempo de inmovilización. Generalmente de cuatro a seis semanas. Hasta lograr una buena estabilidad de la articulación. ¿Ya? Y su rehabilitación, por supuesto. Ahora, si es Messi el que se ha luxado, por supuesto que tienen que inmovilizarlo poquito tiempo. Porque depende de la buena movilidad de sus articulaciones, ¿no? Entonces ya depende. No, yo voy a ser patólogo clínico. Estás sentado toda mi vida. Ya, inmovilízate un año, si quieres. Voy a ser anestesiólogo. Ya, está. No necesitan moverse para nada. Ya, perdón. Esa es la más frecuente, la ilíaca. Y en la segunda en frecuencia, lo voy a poner, vamos a ir con rojito. La segunda en frecuencia es la que va para abajo y adelante. O sea, esta de acá. Adelante y un poquito para abajo. La antero inferior. Que va en dirección al agujero obturatriz. Por eso se llaman luxaciones obturatrices. Las obturatrices o simplemente luxaciones anteriores. ¿Ya? ¿Cuál es la mnemotecnia acá? Ya no es el bañista pudroso, palteado, sino con ob de obturador, el obsceno. ¿Cómo está un bañista obsceno? Un obsceno, mírenme, está así, ¿no? Es el bañista obsceno. Es diferente. ¿Cómo está su miembro inferior? Ya también abeducción o separación. ¿Qué más? Rotación externa y flexión también, ¿no? Está flexionando la rodilla. Entonces, abeducción, rotación externa y flexión. Ningún dato radiológico en especial y el tratamiento también reducir, inmovilizar y rehabilitar. Ya está. Acuérdense la diferencia en la posición clínica principalmente. ¿Ok? Muy bien, vamos bajando. Vamos bajando y llegamos a... Ya salimos de la articulación. Hay más luxaciones. Hay por lo menos ocho luxaciones más conocidas dependiendo de exactamente qué ángulo se luxa. Y cada uno tiene su posición. Las dos que nunca deben olvidar son las dos más frecuentes. ¿Ya? Luego vamos con el hueso ya propiamente, con el fémur. Vamos a romperlo. Fracturas de fémur. Igualito, la zona proximal del fémur es más frecuente en ancianos, en abuelitos. Ya saben, más arriba, abuelitos. La zona de la diáfisis, la parte media, es más frecuente en jóvenes. Y la parte distal, ahí sí es... no entran los niños mucho. ¿Ya? Los niños no suelen fracturarse mucho esta parte. Sigue siendo de los jóvenes. Pero en todo caso, jóvenes, adultos hacia abajo, abuelitos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, vamos con las fracturas proximales. Las fracturas proximales, es decir, la cabeza, cuello, el fémur, la de los trocantes, trocantéricas, subtrocantéricas y demás, son más frecuentes en los abuelitos. Uno, dos, tres. Fracturas proximales del fémur. ¿Dónde es más frecuente? En el cuello del fémur, asociado a osteoporosis. Después de coles, es una de las fracturas más frecuentes de los abuelitos, ¿no? ¿Qué otro dato epidemiológico? Ancianos. Ancianos osteoporóticos. ¿Cuál es el dato clínico acá? ¿Cuál es la posición que suele tomar una fractura de cuello de fémur? Lo vimos ayer en el simulacro. ¿Quiénes vinieron y vieron la resolución? Acapre. ¿No? Acapre. Una palabra fácil de recordar, creo. Acortamiento del miembro afectado. O sea, un talón lo van a ver más arriba que el otro en el paciente echado. Aproximación y rotación externa. Es decir, vamos a intentar graficarlo. La figura ya en el día que toca. Está echado el paciente, ¿eh? Este es el pie normal. Ya está echado. ¿Cómo va a estar el pie afectado? Por la fractura. Acortado. Con una rotación hacia afuera y bien pegadito a la línea media. O sea, está acortadito respecto al otro talón. Aproximado a la línea media. Aducido. Y rotado hacia afuera. Esa es la posición típica de la fractura de cuello de fémur. Dato radiológico. Nada. Una plaquita. Bueno, todas sus radiografías normales. Este. Placa. Radiografía. Y el tratamiento sí amerita una discusión que nos va a tomarse que era una media hora el día que nos toque la clase. Porque ahí es uno de los pocos huesos, de las pocas zonas de fractura donde sí les van a preguntar. Específicamente qué tipo de material metálico van a usar. Aquí tienen opciones desde los tornillos, tienen las placas con tornillos, los clavos endomedulares, incluso llegan a la prótesis. Vamos a analizar cada uno de ellos en su momento. Lo que quiero que ahorita, para que se les haga práctico, recuerden es que cuando van a usar prótesis de cadera. Es decir, reemplazar por metal la cabeza del fémur con su cuello y demás. Cuando pierden la vitalidad de la cabeza. Es decir, solo como concepto general. ¿Qué complicación suelen hacer una fractura del cuello y fémur? Que hemos dicho que la más frecuente. Necrosis avascular. Se bloquean los vasos que irrigan, se necrosa la cabeza. Si la cabeza se necrosa, sobre todo cuando es muy desplazada. Vamos a ver la clasificación de Garden, de Powell y demás acá. Si la fractura es muy desplazada o con mucha lesión de vaso, se va a necrosar la cabeza. Por lo tanto, van a perder la cabeza. Y en un abuelito, no es como en Pertes, que el niño revasculariza. ¿El abuelito va a revascularizar? No, es cabeza perdida. Por lo tanto, prótesis. Las prótesis casi siempre se van a usar cuando la cabeza ha sido muy dañada o cuando la fractura de cuello ha sido muy desplazada en ciertos tipos de Garden. Pero si el cuello, la fractura del cuello no ha sido muy desplazada, Garden 1, Garden 2, Powell menor y demás, y la cabeza no hace necrosis, pueden tomar hasta la mamografía, incluso acá, para confirmarlo. Si hay buena perfusión, ni locos de perder una cabeza natural, ¿no es cierto? Entonces van a usar materiales metálicos de osteosíntesis. Tornillos, placas, clavos, que ya lo vamos a analizar con calma, no ahorita. Entonces, si quieren agrupar, osteosíntesis cuando la cabeza está oca, cabeza ok, y prótesis cuando la cabeza está en mal dañada. Luego veremos cuándo es una prótesis total, cuándo es una prótesis parcial. Bueno, una prótesis total es cuando van a reemplazar toda la articulación, y una prótesis parcial es cuando van a reemplazar solo uno de los componentes. ¿A qué me refiero? La articulación de la cadera, ¿quién lo compone? La cabeza y el acetábulo. Entonces, en una prótesis total, tienen que reemplazar tanto la cavidad, el acetábulo, como la cabeza. Todo. Porque seguramente hubo también lesión del acetábulo en un daño mayor. Es una prótesis total. Y una prótesis parcial es cuando solamente ponen material para reemplazar la cabeza. Un fierro así. ¿Ya? Si solamente reemplazan eso, es una parcial. Si solamente reemplazan el acetábulo, también podría considerarse una prótesis parcial. ¿Ya? Eso en líneas generales. Ya va a depender, se darán cuenta que va a depender de si está lesionado y en qué grado el acetábulo. Para ver si se usa prótesis parciales o totales. ¿Ya? Listo. Lo cerramos ahí por mientras. Esto de parte proximal de fémur es una zona muy importante. Y complicada por todos los mil músculos que se insertan en sus trocánteres y los diferentes tipos de fractura. Sugerencia, después de este mapa mental, estudien anatomía de la cadera el día de hoy si es posible. ¿Ya? ¿Qué más tienen que estudiar? Anatomía del hombro y de la manito sobre todo. ¿Ya? De la muñeca. Muy bien. Esto es con la parte proximal. Ya la posición es lo más preguntado. La capri. ¿Qué más? Cuatro. Fractura de la diáfisis del fémur. Fracturas de la diáfisis. Parte media. Las fracturas de la diáfisis del fémur son frecuentes en jóvenes. ¿Y cuál es la clínica? Bien pegadito pasa la arteria femoral. La femoral es una continuación de las arterias ilíacas externas. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si se lesiona la arteria femoral por una fractura de diáfisis del fémur? Sangra, 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 sangra. El síndrome compartimental es lo de menos porque el muslo es muy elástico. ¿Ya? ¿Qué pasa? Shock. El muslo almacena tanta sangre que puede llegar al shock. Pregunta muy frecuente. Shock hipovolémico. Paciente que luego de un joven de 30 años que luego de un accidente de tránsito presenta shock y inmovilidad del miembro inferior. Diagnóstico. Fractura de diáfisis del fémur. ¿Ya? Radiografía. Ningún dato en especial. Y el tratamiento. Igual. Ortopédico si es no desplazado. Y quirúrgico si es muy desplazado. ¿Ya? Vamos a ver que las diáfisis cuando se operan casi siempre, tanto en la diáfisis de fémur como en la diáfisis de tibia, los huesos largos cuando se fracturan en sus diáfisis suelen requerir clavos endomedulares. Una fractura ahí suele requerir, no es lo único pero lo más frecuente, un clavo endomedular que es atravesar a lo largo de todo el hueso un clavito. Por dentro está, no es una placa que está por fuera, está por dentro, desde arriba ha sido atravesado. Ahí está el clavo. ¿Ya? Se fija con tornillo, tornillo arriba, tornillo, tornillo abajo. Eso es un clavo intramedular y suele ser indicado en diáfisis, en lesiones de diáfisis. ¿Ya? Vamos bajando. Las fracturas de la parte distal no son muy frecuentes, no lo vamos a mencionar ahorita. Vamos a rodilla.